Me llevo a tu guacha y no tengo un sope No hay casa pa' la picha y de chantapita tope Es profesional, artista, burro por deporte No voy a parar hasta ver a mamita de Dolce Nadie hace lo que hago yo Esto no es cumbia, esto es returrón Mándale mecha que en la mecha voy El auto al piso con su caderón Estos giles no les meten No tienen bares moviendo el roquete Me oficia en mi contrato pero la teca no viene No copian la coriografía de los delincuentes Si solo tienen balas que nos metamos de frente A mi no me matan soy el matatá Y tu vuelo pasa con el matatá Y la tengo cuatro como un animal de secatá Con ese culo teco le doy gata Trata de culo, rapapapam, tacatacatacamata Te voy a dar, vinila pa' cacan los otros Si le ponen guardo yo le doy el pack Te, 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 moh Te, te, moh Te, te, su hombre Te, te Te, te, head La Jete, gente Pa' Hater, Hater, spot Prete And bonds Yo voy a tu guaya, si no tengo un sope No hay que zapar la ficha Y de chantapita tope El races son artista, burro por deporte No voy a parar hasta ver a mamita de Dolce Nadie hace lo que hago yo, esto no es cumbia, esto es returón Dale mecha que él no mecha hoy, él actúa el piso con su caderón Más conocido como el jefe del perreo, también te peneo Dale doble feo, que tú sientas tonto cuando yo te veo Un novito feo, encima pa' los perros y tira lo que ve Porque somos negros sin botín y nervoso Esa naga tiembla, la tiembla, la tiembla Esa naga tiembla, la tiembla, la tiembla La llena que lo choque, 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 choque La llena que lo choque, 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 choque Esa naga tiembla, la tiembla, la tiembla Esa naga tiembla, la tiembla, la tiembla La llena que lo choque, 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 choque La llena que lo choque, 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 choque Este es el sonido de EMI DJ